El gordo necesita al flaco, Jan Lemmona, Walter Matao, José Maa Millán y las bandas necesitan sobre todo a sus seguidores, a sus fans, a sus críticos y a las webs. Por eso nos encontramos en la librería Bar del Vil, en el corazón de Luzafán, para hablar con la gente de La Gramola de Keis. La Gramola de Keis es una página web en la que seguimos un poco la actualidad musical de Valencia y ahora Madrid-Barcelona. Empezamos con Valencia hace cinco años, pero ahora ya nos hemos expandido a cubrir también Madrid-Barcelona y si Dios quiere, en breve cubriremos también Málaga. Tenemos hasta, desde material propio, como vídeos exclusivos con bandas, acústicos. Ahora hemos empezado a grabar en Little Canyon Studios una serie de acústicos especiales, bueno, acústicos y eléctricos también, desde hace poquito. Y lo hemos llamado las Little Canyon Sessions y luego tenemos nuestros acústicos ramoleros desde hace dos o tres años. Y crónicas de conciertos, entrevistas a bandas, tanto de Valencia como de fuera. Empezó todo con un blog bastante cutre en el que contaba un poco la música que me gustaba a mí, sobre todo rock de los años 60-70, lo que escuchaba yo en casa, más que nada porque mi padre era muy melómano y me ponía a los Stones, a los Beatles, a Creedence, Led Zeppelin, todo esto. Mucha culpa tienen del tema de los acústicos y tal, amigos músicos como Ñigo Soler de Sfénix Cidae o los agentes de Cosido, Héctor y Antoni, que son los primeros que grabé y que me animaron a seguir con esto. Y la verdad es que llevamos tres años haciendo eso. Creo que a Mike le gustaría entrevistar a los White Stripes, pero en el 2000. Claro, yo volver atrás en el tiempo. Hombre, yo soy un fanático extremo. Igual que él es de los Foo Fighters, yo soy un fanático extremo de los Rolling Stones. De hecho, la gramola que hice es por Keith Richards y eso sería, claro, espectacular, increíble. Como un antojo. A mí me gustaría entrevistar a Rafael. Tengo muchas ganas. Y podría preparar una entrevista bastante curiosa. Yo no quiero decir nada. ¿Tú sabes quién es el manager de Rafael? Yo tampoco. Yo Royal Blood y Rafael. Rafael le preguntaría cómo fue, por ejemplo, el paso por el sonorama. Porque fue una confirmación que nadie, absolutamente en ninguna cabeza cabía desde que le llaman para decir Oye, ¿cómo te apetece tocar en un festival que no pintas absolutamente nada? Y él dijo, claro que sí. Por supuesto. Hay una persona con la que hemos grabado, voy a decir el nombre, no es por omitir el nombre. Con la que hemos grabado un par de veces, que es Manolo Tarancón, que, bueno, tiene varios proyectos. Tiene Manolo Tarancón, tiene Reno, aquí en Valencia. Y tuvimos la genial idea de una vez, el segundo acústico que grabamos con él, hacerlo el 9 de octubre. Una fecha que, pues nada, aquí en Valencia no pasa nada. Y en el barrio del Carmen. En la calle. Entonces, íbamos, claro, ese día había, pues está el típico esto de lo de la bandera que se hace. Es que no sé, lo de la señera y tal. Trabajan del entamiento y todo esto. Y se ve que, pues hay mucha gente por la calle, es lógico, también es el día de la comunidad valenciana. Y, pues habían helicópteros. No sé por qué, vigilando supongo que no pasara nada o lo que sea. Entonces, nosotros nos íbamos moviendo por el Carmen, huyendo de los helicópteros para que no se grabara el ruido del helicóptero. Y parecía que nos perseguían a nosotros directamente. O sea, íbamos buscando un sitio donde poder hacerlo. Cuando ya nos parábamos, Manolo se podía tocar el helicóptero. O sea, pero concretamente la pregunta que creo que me hizo más gracia de las preguntas que he hecho fue, les pregunté a la Verge que qué música llevaban en el coche. Y hice un CD de música tirolesa. Claro, son un grupo de stoner, de música de desierto. No puedes llevar música de los Alpes, ¿sabes? La pregunta de qué música lleváis en el coche. Sí. Con Rubik también. Fue muy graciosa la respuesta. Ah, sí. La respuesta de Rubik era que llevaban las galas de la 1 a la 14 de Operación Triunfo 1. Y que se picaban a... ¿Quién canta esto? Gisela con Chenoa. Se pican a... Adivinar. Adivinar, ¿no? Pues tenemos este fin de semana, el viernes sábado, viernes 27, sábado 28, doble fiesta, en el Guagua y en el Deluxe. Y en el Guagua tenemos a Coppo, Coppo de Locks Lake, y luego Nacho Silvestre, y luego Blutaski DJ. Y encima con la entrada, que son solo 5 euros, pues a Murray después a partir de las 3 de la mañana y entrar gratis con la entrada. O sea, que es... Yo creo que es una oferta bastante apetecible. Y el sábado 28, en el Deluxe, tenemos a Gilbert... Iba a decir Gilbert Statico. Gilbert Statico. Tenemos a Gilbert Statico y a Junior McKenzie. Y luego estarán de su Team DJ Set. Este viernes y este sábado, Grammola Fest, el sábado en Deluxe y el viernes en Guagua. 5 euros y 5 euros, u 8 euros en la bono completa. Lo que te decía, muchas satisfacciones. Tiene sobre todo el hecho de conocer a mucha gente y el hecho de, sobre todo, pues poner tu granito de arena un poco en todo esto de la escena musical a base de conciertos, a base de actos y sobre todo la gran aceptación. Y yo cuando empecé con esto, me avisaron, había gente de bandas y tal, me avisaron de, ojo, que en la escena valenciana hay muchas puñaladas y hay mucha, pues la gente, hay mucho falso y tal. Y yo no me he encontrado todavía nadie que me diga, oye, pues que me hable más de otras bandas. Se llevan bastante bien de sí y eso, pues satisfacciones. Solo satisfacciones. La verdad es que no me ha llevado ningún disgusto hasta el momento. Esperemos este viernes y sábado no llevarnos ningún disgusto y que la gente venga, que la gente venga al Guagua y hay de luz. Quiero agradeceros vuestra labor, sobre todo. La vuestra y la de todas las páginas que estamos cubriendo la actualidad musical en Valencia, que hay gente cojonuda. Y que, pues, todos juntos, yo creo que estamos haciendo una gran labor. Y a todas las bandas que permiten que, desgraciados como yo, les entrevisten y les haga fotos. Y que luego sean tan amables de pedirme las fotos y decirme, tío, te vi dándolo todo y en realidad estaba detrás del objetivo. En realidad es lo que eres, eres alguien más del público, no tienes un estatus superior. Y nada más que añadir, yo creo. Muchas gracias. 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 Gracias.